No sad, no bad No sad, no bad No sad, no bad Me giras Me giras These are all the time But I am still No sad, no bad I am still My feelings Those who live by my heart My heart is filled with my heart My heart is filled with my heart My heart has been made At night, I am a girl My heart has been made My heart has been made My heart has gone Many people have been filled with my heart They're naked They're naked They're naked They're naked They all are naked They're naked They're naked Lo haré en YouTube, siempre vamos a jugar con la luz Siempre, siempre cambiado, no quieren cambiar Siempre lo hacen todo, sin embargo los demás quieren Los más te hacen deelle, los más te hacen de ella No me laлена, me lo cambiaron de ella ¿Tienes que no sé? Tienes que no sé por qué me vean Sea de leerlo como en España, su verdadero Sea de leerlo como en España, su verdadero No bad No sad No bad No sad No bad Estoy vivo Todos los cambios en el tiempo pero estoy vivo No sad No bad Estoy vivo Estoy vivo Me eldie Ch wanpi Más El